El Corregimiento de Cereté El Corregimiento de Cereté El Corregimiento de Cereté El Corregimiento de Cereté Yo los motivo a que canten Acá yo tengo el apoyo de enseñarles guitarra, de enseñarles producción para que graben sus primeras capturas para que como registran su voz Bueno yo me quiero ganar este concurso porque con ello puedo comprar más equipos puedo comprar una guitarra un mejor sonido y una posibilidad de salir adelante con todos ellos.